Hay tamales de mole de dulce y de rajas Hoy quiero cantarles esta cumbia que les traigo La canción de un tamalero que se hizo pa' bailar Desde San Pabito Seta sale el pueblo de Tama Y ahí salen las mañanas cuando se va a trabajar Hay tamales para que yo Y despiertan las mañanas cuando empieza a anunciar Con sus ruedas sonideras me dan ganas de bailar Dice de mole de rajas también está y está de verde De dulce y champurrado pa' poderte lavar De San Pabito Seta la cumbia del tamalero De San Pabito Seta pa' todos los sonideros De San Pabito Seta pa' todos los tamaleros De San Pabito Seta este ritmo sonidero Y ya llegaron los tamales Tamales sabrosos De mole de dulce y de rajas Y a mi buen amigo Cándido Rojas El San Pabito Seta es el pueblo de Tama Donde mi gente la baila y la empieza a gozar Esta cumbia sonidera que se hizo pa' bailar Pa' todos mis tamaleros que se salen a cambiar De San Pabito Seta la cumbia del tamalero De San Pabito Seta pa' todos los sonideros De San Pabito Seta pa' todos los tamaleros De San Pabito Seta este ritmo sonidero De San Pabito Seta este ritmo sonidero Y ya se va Gracias por ver el video.